A pocas semanas del arranque de un nuevo curso lectivo, es época de compras de útiles, uniformes y todo lo que se necesita para la escuela o colegio en este 2017. SN Sur Noticias quiso saber qué es lo que buscan los padres de familia y sus hijos en cuanto a precios y calidad. Hay personas que hasta piensan hacer un viaje hasta Paso Canoas para buscar mayor variedad y lo más importante, los precios más bajos. Bueno, de hecho he estado pensando en ir como a la frontera, a ver si encuentro cosas más variadas y mejores precios. Otras esperarán prácticamente a lo último para realizar las compras. Uno lo hace cuando ya le llega la plata, ¿verdad? Al final ya cuando ya van a entrar casi a clases. Y es que el precio más cómodo es lo más importante para todas estas compradoras. Yo creo que el precio es lo que yo ando buscando, el mejor precio. Y también que como es una niña y es su primer año, está súper ilusionada, entonces hay que buscar calidad y también variedad. Caminar, comparar y de último comprar. Para una experimentada de este tipo de temas, ese es el proceso correcto a la hora de buscar útiles. Vayan a varios lugares, ¿verdad? A varios locales a ver dónde está el mejor precio. Y no solo mejor precio, sino que también sean buenos cuadernos, ¿verdad? Para que sea mejor para los niños. Y la situación está muy dura para ahora, para la educación, porque es demasiado lo que se invierte en los niños para las escuelas y los colegios. En el caso de doña Fátima, ella esperará casi hasta el final a la espera de algunos dineros. Bueno, las becas de ellos, a mi esposo la plata que le llega a final de mes, entonces con eso hacemos las compras de los útiles. Y es que ahora las modas hacen que los niños y jóvenes busquen detenidamente los mejores cuadernos y con estilos más llamativos. Antes uno usaba cuadernitos de esos cosidos con los niños, ¿verdad? Pero ya ahora hay diferentes tipos de cuadernos y los niños de ahora son más modernos, quieren más a la modernización, ¿verdad? De los útiles. Dejar todo para lo último no es lo más recomendable. No es bueno, yo no recomendaría hacer eso, pero ya hay, a veces hay que hacerlo, muchachos. A finales de, ya cuando han entrado los niños a clases, no es conveniente porque desde diciembre empiezan a salir ya los útiles. Entonces lo normal es aprovechar ese tiempo. Digamos a las personas que les llegan los aguinaldos y todo eso, tendría que hacerlo a inicio de diciembre, cuando ya llegan los aguinaldos y todo eso. Entonces yo no recomiendo hacerlo por último. Y una vez más, recuerden un consejo. Hay que ver precios y comparar, a ver, ¿dónde será mejor, verdad? Que para padres y madres de familia ahora, para la educación y porque ahora es muy duro, todo está muy duro. Camine y compare para que pueda encontrar lo mejor y con los mejores precios.